Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en el Evangelio, Jesús, en el Sermón de la Montaña, da consejo a sus seguidores. Esta vez, sobre el tema de la oración. Que no sea una oración con muchas palabras, como lo hacen los fariseos. Porque Dios ya conoce lo que le veamos a decir. Eso que hemos visto estos días del Evangelio. Hoy, Jesús nos da su modelo de oración, el Padre Nuestro. Una oración que se puede considerar como el resumen de la espiritualidad del Antio Testamento y del Nuevo Testamento equilibrada, educativa, por demás. Primero, nos hace pensar en Dios, que es nuestro Padre, su nombre, su reino y su voluntad. Luego, mostramos nuestro deseo de sintonizar con Dios. Luego, pasa a nuestras necesidades. El pan de cada día. El perdón de nuestras faltas. La fuerza para no caer en tentación. Y vencer el mal. Jesús destaca, al final, una petición que tal vez nos resulta la más incómoda. Si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Rezamos muchas voces el Padre Nuestro. Y tal vez no lo sacamos todo el jugo que podríamos sacarle. Hoy, tanto en misa como en laudes y vísperas, o personalmente, lo deberíamos rezar con más lentitud, pensando en sus palabras, agradeciendo a Jesús que nos haya enseñado como la oración de lo que se siente y son hijos de Dios. Sería bueno que leyéramos el plan de meditación o de lectura espiritual o el comentario que el Catecismo de Iglesia ofrece del Padre Nuestro en su cuarta parte. Nos ayudará a que, cuando lo rezamos, no sólo suenen las palabras en nuestro labio, sino que resuene su sentido en nuestro interior. Esta oración, Padre Nuestro, no debe ir afirmando en nuestra condición de hijos para con Dios y también en nuestra condición de hermano de los demás, dispuesto a perdonar cuando hagamos falta, porque todos somos hijos del mismo Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. Un abrazo a todos.